medio enclenque, ¿ves? ¿Y qué pasó? Lo engrió, lo malcrió, le malformó el carácter y ¿qué salió de ahí? Un hombre, un hombre malo, un hombre egoísta, bastante sinvergüenza. ¿Y el otro? Ay, ese es harina de otro costal, ese muchacho es un muchacho noble, sincero, estudioso, formal, de buenos sentimientos. ¿Ese fue el que quiso casandra? El mismo que ella vio el primer día que el circo vino al pueblo, del que se enamoró. Y sin embargo, se vino a casar con el señor Ignacio, que Dios lo haya perdonado. Qué cosa más grande. Qué cosa esa, ¿no? Pero ¿y por qué él se fue y la dejó? ¿Por qué? Bueno, pues, debía ser que tenía que volver a su trabajo. Ya te dije que el señor Luz David no paraba por acá. Él venía a las fiestas de San Juan, el día de Pascua, duraba tres o cuatro días. La señora Herminia no quería que los hermanos estuvieran juntos. Es decir, que él dejó a Casandra y el otro aprovechó la situación y... Así que Casandra nació realmente en esa casa. Ofelia, ¿tú crees que toda esa historia sea verdad? Ay, claro, mi amor, claro que es verdad. Si yo fui testigo. Mira, yo todavía... Yo recuerdo aquella mañana cuando yo llego al cuarto, aparto el mosquitero y lo primero que veo es a una niña que está ahí sin vida, con esa piel morena, flaquita, que no tenía nada, nada que ver con la niña que yo había dejado la noche anterior. No tenía nada que ver. Además, la ropa que tenía no era la misma. A mí, a mí me quedaban dudas. Y yo pensaba, pensaba tantas cosas, pero... No, hombre, ¿qué me iba a pasar a mí por la cabeza que alguien iba a cometer semejante infamia, ah? Y... ¿no habrá forma de probar eso? Probarlo, hay que probarlo. ¿Cómo? No sé, no sé. Y el chico, ¿tú crees que hay derecho que esa señora Herminia empiece a negar y a negar y a negar y ahora venga la Chabelita, la hija de Rosaura y el señor Ignacio a quedarse con todo? No, mi amor. Ay, Dios mío, si el señor Alfonso pudiera hablar. Nunca falta un roto para un descosido. Ahora, cuando más necesita esa muchacha de apoyo, apoyo moral. No, hombre, ¿qué moral? Más que moral necesita dinero porque uno no sabe lo que va a pasar. Mire, yo no creo que ella que ella haya matado a alguien. Pongo una de mis manos para que la corten. Yo pongo las dos, mi amor. Yo las pongo las dos, pero es que, mira, la cosa está bien difícil. y ya tú ves, la señora Herminia lo que quiere es meterla en la cárcel. ¿Y ese hombre? Si es hombre y si la quiere de verdad, pues debería de ayudarla. ¿Cuál ha sido su actitud? ¿Qué es lo que dice él? ¿Qué dice? Mira, uno no sabe todavía de qué lado va a tumbar, pero es que, mire, la situación es bien complicada. Es más, yo creo que el señor Luis David no sabe qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a hacer. Pero, ¿Casandra, irse, irse así de pronto? Sí. Le dijo a la abuela que, que se fuera y, y que yo también y ella fue a recoger sus cosas. No, pero, pero es que esto no puede ser. Sí puede ser. Dijo que si no salíamos por las buenas nos haría sacar por las malas. No faltaría más. No lo consentiré. Gema, 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 por favor. Yo no quiero que hagas nada que pueda perjudicarte. Por favor, vamos a dejar esto así. Vamos a tratar de evitarse. ¿Casandra, por Dios, pero es que Fonso debe saber? La buena no puede enterarse de nada. Él está allí en su lecho impedido. Y más bien si se enterara de algo eso sería peor. Gema, se agravaría más la situación. Mi amor, mi amor, pero es que van a hacer. ¿A dónde van a ir? No, no lo sé. No lo sé. Yo lo único que sé es que es que nos tenemos que ir de aquí. Nos tenemos que ir de esta casa. no llores, mi amor, no llores. No llores. Ahora que yo sentía que había encontrado la felicidad, Gema, que me sentía dichosa, que sentía que tenía una casa, una familia, creía que, creía, solamente creía que tenía una esposa y que había reconquistado su amor. Ahora lo he perdido todo, no tengo nada, no tengo ilusión, no tengo esperanza, solamente lo que tengo es el odio de Herminia que me persigue y esa acusación, esa acusación que ha lanzado en mi contra. No te desesperes, mi amor, no te desesperes, por Dios. Esto no puede ser, no puede ser. Es que no, es imposible. Casandra, Casandra, espérame aquí, por favor, ¿sí? Espérame, Gema, Gema, espérame, por favor. Ya les di el ultimato, espero que cuando Luis David llegue ya no estén en esta casa. Yo voy a llamar al taxi para que se vayan pronto y le voy a decir a papá que saque sus cosas y las meta pronto al carro. Con permiso, señora. Herminia, Herminia, tú no puedes votar a Casandra de aquí de esa forma. ¿Quién me lo impide? Es muy chornoso. Te estás valiendo de que Alfonso no puede hablar para cometer ese abuso, aún sabiendo que él no lo querría. Gema, Gema, mi consejo es que no intervengas en este asunto. No puedo cruzarme de brazos mientras que tú cometes ese atropello. Esa mujer no puede seguir aquí. Esa mujer, como tú le dices, es la nieta de Alfonso, la dueña de esta... ¡Basta! ¿Quién eres tú para hablar? ¿Ya se te olvidó que yo te acogí por caridad? Herminia, has tomado demasiadas salas durante mi ausencia, Gema. ¿Dónde está tu discreción de antes? ¿Dónde está tu humildad? Las cosas cambiaron mucho desde que me enteré de la infamia que cometiste con la hija de Andreina. Y aquí, a mí sola no me lo puedes negar, como hiciste delante de Roberto y de Manrique. No me lo puedes negar porque eso sería el colmo de sinistra. Eso quedará perfectamente ignorado. Así que mejor olvídalo. ¡No! Alfonso hablará. Él no va a seguir así toda la vida. Herminia. Por ahora soy yo quien dice todo lo que haya que decir. Y si te vas a convertir en la defensora de la asesina de Ignacio, avísamelo. Avísamelo. Esa acusación es otra infamia, Herminia. Igual que la que cometes echándola de aquí. Si no te gusta a lo que hago puede decirte tú también, Gemma. Herminia. Ay, David. Ay, David. ¿Qué sucede? ¿Por qué lloras? Me alegro de que hayas llegado, Luis David. Todo este dramatismo de Gemma se debe a que le pedí a la gitana y a su abuela que abandonen esta casa. Tú no puedes permitir eso, Luis David. ¿A dónde va a ir Casandra? Así como está ahí. Pero si supone que debo vivir bajo el mismo techo que la asesina de Ignacio. ¡Ella no mató a Ignacio! Tú no puedes pensar que es culpable. Poseo todos los elementos de juicio para haber llegado a esa convicción. Dí que no, Luis David. Dí que no, que eso no es posible. Pero si él mismo me lo dijo, por eso es que la he hecho. Tú no tienes moral para hacerlo. Yo soy la dueña de esta casa y no admito intrusiones de nadie. ¡Casandra no es nadie! ¡Casandra es... ¡Rállate! ¿Quieres que me calle, ¿verdad? Porque sabes... ¡Un momento! ¡Basta! ¡Basta, dije! ¡No le hagas caso! Está... ¡Está bueno ya, mamá! ¡Dije que basta! Luis David, por Dios, es que tú debes saber. Dije que ni una sola palabra más. ¡Ni una sola palabra más! Pero es que ella... ¡Ni de la una ni de la otra! No quiero dejarme influenciar por nadie. Cuando yo actúe, voy a hacerlo según mis propios criterios. ¿Entendido? Luis David... Es que ella... 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 El doctorita y Cassandra tienen todo preparado para irse. Que se vayan. Que se vayan porque no quiero a esa mujer en la casa ni un día más. Ni una hora más. ¡Un momento, mamá! Tampoco van a ser así. ¡Tú no puedes oponerte a mi decisión! Yo tengo que hablar con ella. Sí. ¿Pero para qué? ¿Qué vas a decirle? ¡Tú no tienes nada que hablar con esa criminal! ¡Yo necesito hablar con ella! Lo voy a hacer. Hay muchas cosas, mamá. Hay muchas cosas que necesito saber y que no entiendo aún. Demasiadas cosas. Para las cuales pueden depender cosas mucho más importantes. Así que lo siento, mamá. Pero Cassandra se queda y yo voy a hablar con ella. 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 Gracias.